Así que aquí va a dar un aporte. Porque hace pregunta, pero ahora no puede hacer pregunta. Entonces, ¿qué quiere? Nosotros vamos a dirigir el día de estudios aquí según una regla que nos vamos a establecer para dar una participación para tu renda, pero sin alguna regla por motivo de tiempo. Ya, entonces, este es nuestro mismo paso, ¿qué nos espera por tu renda? Lo hay en la chance para dar un aporte y contribuir de una forma positiva para que nos pueda llegar a un final exitoso. Ya, ahora llega después de esta deducción y prestación, me debe dar una regla de participación, de uso de palabras. Pues ahora que me quita la palabra, la compañera chica va a dar una prestación. Gracias.